Harry Kane es un grandísimo goleador, pero nunca ha ganado un título colectivo. Por eso los altos mandos del fútbol se han puesto de acuerdo y lo invitaron a jugar las finales más importantes. Pero hay varios problemas. El inglés no puede participar con el Bayern, por regla tiene que representar a un club que un filtro decida. Además, tiene la peor media del juego. Pero calma, dijo el bicho, que por cada gol que anote obtendrá 200 puntos para subir su media. Y además, podrá robarle un jugador a su rival. El primer título que disputará es el 6, es decir, el de la Conference League. Tengo a varios equipos de la Conference League aquí y el primero que salga es el equipo que representará a Harry Kane, la Fiorentina y de Italia contra, vamos a ver, su rival. ¡El Aston Villa! El partido de Harry fue insólito. Primero tiró a un rival, después se la devolvieron. Luego abanicó de forma penosa. La Fiore caía, pero el 9 apareció con un disparo. ¡Fue espantoso! Pero increíblemente, de este bodrio de tiro salió pase, no perdonaron e igualaron la final. Misma que se fue a penales. Donde Kane, con un nivel tristísimo, ¡venció al Dibu! Nuestro arquero hizo lo suyo, ¡tapó un penal! Y gracias a Martínez Cuarta, ¡Kane por fin supo lo que se siente levantar un título! Con los 200 puntos que ganó Harry Kane, le subí los remates, la fuerza en el tiro, la energía, pa' que no se canse, y la velocidad. Su media hora era de 18. La siguiente final es la 4. Kane jugará por el trofeo más antiguo del mundo. Vamos a ver a cuál equipo representará Harry Kane para jugar la final de la FA Cup. Tenemos a los equipos de la Premier aquí y le toca el Newcastle United. Por cierto, ahorita les voy a decir qué futbolista le vamos a robar a la Aston Villa para que ayude a Kane a ganar esta copa. Primero vamos a conocer quién es su rival. ¡El Liverpool! ¡Nuestro protagonista convenció al Dibu de venir a ayudarlo a ganar más trofeos! Y este era el Newcastle que iba por la FA Cup. Liverpool atacó primero con un centro brutal de Luis Díaz, ¡cabezazo de Gappo y el Dibu! ¡Se lució con un atajadón! Chance para el Newcastle, Kane probó suerte con un tiro, pero Allison lo detuvo. Llegó la respuesta de los Reds, nuevamente con una pelota al área que otra vez Martínez se encargó de rechazar. Ya en los tiempos extras, las hurracas tenían el gol del campeonato a los pies de Kane, ¡pero lo erró! Bueno, es que su tiro seguía siendo horrible. La final la definieron por penales. El que abrió fue Kane. ¡Gol! Luego nos empataron. Almirón colocó muy bien su tiro, pero el Liverpool no aflojó el paso. Ambas escuadras cobraron muy bien sus respectivos tiros. Por eso nos fuimos a muerte súbita donde Allison atajó. Los de Klopp hicieron lo suyo. Y Harry no pudo salir campeón en su país. Como Kane anotó, tenía 200 puntos para mejorarlo. Le subía el salto, la aceleración, el cabeceo y las voleas. La media de Harry quedó en 26. La siguiente final es la número 3. La Copa Libertadores está en juego. Harry Kane y sus amigos, que de momento solo es el Divo Martínez, jugarán la final de la Copa Libertadores representando a River Plate. Vamos a conocer al rival del millonario en la gran final. Bueno, River contra River, esto no se puede, así que segundo intento. Y ahora sí, River Racing. El futbolista que Harry le robó al Liverpool fue Luis Díaz. Y así quedó la alineación de River para enfrentar a Racing. El encuentro por la gloria eterna arrancó con un vuelo magnífico del Divo, que ahogó el grito de gol de la academia. Fernández habilitó a Kane. Este muchacho era más lento que patada de astronauta. Como pueden ver, su nivel aún dejaba mucho que desear. Acá está Herrera, pase para Fernández. Nacho se giró al 10 de River, levanta la cara a centro. Lucho Díaz, golazo. El colombiano acaba de realizar un gol digno del premio Puskas. En la final de la Libertadores la paró con el pecho, remató de tijera y la mandó a guardar. Así fue como Luis Díaz ayudó a Harry Kane a ganar el trofeo más importante del continente americano. La ruleta giró y se detuvo en el número 9. Kane tratará de llevarse la Europa League. El grupo de amigos de Harry Kane cada vez se hace más grande. Han tenido la humildad de ayudarlo. Vamos a ver si pueden llevarlo a alcanzar la gloria con el Bayern Leverkusen. Ahora el filtro nos dirá cuál será el rival del Bayern Leverkusen en la gran final de la UEFA Europa League. Tenemos a la Roma. Esta es la alineación que presenta el Leverkusen de Harry Kane para jugar ante la Roma. Tiro libre para el Leverkusen. Le va a pegar Grimaldo. Le dio a la barrera el rebote. Pase para Kane. Gol. Harry convirtió al primero. La Roma también tuvo su oportunidad. Pero el Divo volvió a ser el héroe. El colombiano Díaz tenía el segundo. Pero Rui Patricio se lo quitó. Con una gran atajada. Segundo tiempo. Balucho Díaz. Taconazo para Wiers. El alemán le pegó. ¡Palo! La Roma corrió con mucha suerte. Se salvaron del segundo. Y en la siguiente acción, Dybala marcó el del empate. En un abrir y cerrar de ojos, el Bayern pasó de poder haber tenido el juego en la bolsa, a estar en desventaja. Minuto 90. Tiro libre para Leverkusen. Bachaca se avivaron. ¡Luis Díaz! ¡Gol! ¡Qué mal marcó la Roma! ¡Y alargue, señoras y señores! Tiro de esquina a favor del cuadro alemán. Luis Díaz para Kane. La tiene Harry. ¡Dale! ¡Al arco! ¡Le pegó! ¡De Leverkusen! En el minuto 120, la Roma quería anotar el tercero, pero el Divo no salvó. Harry Kane. ¡Ganó otro trofeo! El inglés ahora tiene 400 puntos para mejorar. Aumenté sus remates, la velocidad, también la agilidad, el control de balón, entre otras cosas. La media ahora era de 50. A Harry le tocó el número uno, que es la final de la Eurocopa. Vamos a conocer al rival de Inglaterra en la final de la Eurocopa. No, Túnez no se puede. Obviamente Harry Kane tiene que representar a su selección, amigos, así que... ¡Francia! ¡Inglaterra, Francia! Kane le robó a la Roma, a Paulo Dybala y al defensa Mancini, pero obviamente en este partido pues no lo pueden ayudar. La tiene Kane. Toca para Rashford, este abre a la banda para la subida de Shaw. El lateral mete la pelota al área. ¡Qué engolazo! ¡Remate impresionante de Harry se anticipa y de volea es el 1 a 0! Pero pues obviamente enfrente está Francia. El juego fácil no iba a ser. Kamavinga empató las cosas y en el segundo tiempo Dembélé puso contra las cuerdas al cuadro de los tres leones, quienes se fueron con todo por el segundo gol, mismo que encontrarían por conducto de saca. Fue este mismo futbolista quien colocó el 3 a 2 parcial a favor de los ingleses. Minuto 90. Francia busca el milagro. El centro quería Mbappé. La pelota sigue viva. El rechace queda corto. No la pudo sacar Kane. Este esquil y a gol. ¡De Francia! Inglaterra 3, Francia 3 en la final de la Euro. Comenzó el alargue. Los galos quieren acabar con Inglaterra. Atención a Rabiot del tiro. ¡Desvió! ¡De Francia! La pelota pegó en Stones. Pickford se estiró pero no pudo llegar. Francia se estaba llevando la copa. Pero Marcus Rashford hizo el 4 a 4. Este es Chouameni. Sale al kit a Stones y roba el esférico. El jugador del City se la dio a Kane. Este de primera para saca. El del Arsenal le devuelve. Casi la pierde Harry. Acá está Marcus Rashford. ¡Que pase de Rashford esta es! ¡Dale Bellingham por la gloria! ¡All! ¡De Inglaterra! ¡5 a 4! ¡Los ingleses son campeones de la Euro! Harry Kane levantó un título más. Y gracias al gol que anotó le pude subir el regate, la aceleración y la fuerza de tiro. Su media quedó en 64. La siguiente copa por la que jugará es la 7. O sea, la CONCACAMPIONS. Harry Kane y sus amigos van a jugar la final de la CONCACAF, la CONCACAMPIONS. ¡Qué lástima que no haya equipos mexicanos! Voy a tener que usar puros de Estados Unidos. Y este es el equipo de Kane, Atlanta. Ahorita les voy a decir qué jugador de la selección de Francia nos vamos a robar. Pobre del que salga aquí, amigos, va a tener que jugar contra el equipo de amigos de Kane. ¡Y es el Los Ángeles Galaxy! Harry Kane se llevó a Lucas Hernández de la selección de Francia y así formaba el Atlanta para disputar el trofeo. Mismo que los querían robar, el Galaxy se metió a autogol. Pero el árbitro marcó una falta previa sobre Dybal. Y ese tanto no subió al marcador. El que sí lo hizo fue el de Harry Kane. Luego de forcejear con el defensa, lo dejaron libre. Y de palomita los vacunó. Aunque no lo crean, esta final no la ganaría el equipo de Kane. Yo lo sé, este es un cuadrazo. Pero, pues la pecharon. Los Ángeles Galaxy ganaron 2 a 1. Lo positivo es que Harry mejoró la volea, la fuerza y las reacciones para pasar de 64 de media a 74. Ahora la ruleta se detuvo en el número 8. Se viene la final de la Champions League. Harry Kane y sus amigos van a jugar la final de la UEFA Champions League. El filtro dice que es el Young Boys. El filtro dice que su rival en la gran final de la Champions es el Arsenal. Harry Kane sumó al chicharito a su grupo de amigos y así sale a la cancha el Young Boys para intentar obtener su primera liga de campeones. Y va a estar difícil. A los pocos minutos cometieron un penal. Atención, que viene saca con el tiro. Atajo el Dibu. Cuidado con el Arsenal. Martinelli va a toda velocidad Mancini a la marca. Lo hizo horrible el italiano el pase en que tea el Dibu y otra vez Martínez. Y ahora el cuadro de amarillo y negro quiere el gol. Chicharito para Dybala. Paulo Conkey la tiene Harry y el show del Dibu continuó. Ahora fue Havert quien no pudo vencerlo. Gracias al arquero se fueron con la ventaja al descanso y en la segunda mitad Dybala asistió a Chicharito y el mexicano le puso cifras definitivas a la final. Sí amigos, el Young Boys de Harry Kane derrotó al Arsenal. Eran los nuevos campeones de Europa. Con el gol de Kane pudo aumentar el cabeceo, el salto, la colocación y la energía. Ahora tenía una media de 85. Giré la ruleta y salió el número 2. Harry Kane va a jugar la final de la Copa del Mundo. Es momento de que Harry Kane juegue por la Copa del Mundo y su rival es Francia pero ya jugó contra Francia en la Euro amigos así que vamos a otro intento para ver a otro equipo. ¡Brasil! Harry Kane tuvo la primera de este partido. Luego de que Saka lo habilitara con un gran centro intentó la chilena pero Alisson atajó. El conjunto europeo volvió a la carga con un cabezazo de Kane que se quedó en las manos del guardameta brasileño. En la parte complementaria Neymar ejecutó un tiro libre que se estrello en el poste y el rebote lo aprovechó Daniel. La verde-amarela pegó a primera. Cerca del final del encuentro Paquetá nos regaló un gol soberbi. Pickford hizo lo imposible para sacarla pero esto fue una obra de arte. Brasil ganó la Copa del Mundo. Hasta ahora de ocho títulos posibles Harry Kane había ganado cinco. Bueno pues a su vitrina hay que sumarle uno más. El de la sudamericana representando a Instituto de Córdoba con un golazo de Paulo Dybala y una diana de nuestro protagonista doblegaron a Vélez Arfield. Kane terminó el desafío con 90 de media. Confesó estar muy feliz por haber ganado sus primeros campeonatos. Le agradeció a todos por el apoyo que le dieron para que su sala de trofeos ya no estuviera vacía. Amigos espero que les haya gustado el video quiero agradecer a las personas que apoyan haciéndose miembros del canal y les mando saludos a Iker Carmona Jackie Noli Luis Daniel Díaz Pérez Smurfcat 503 César Palma Kelvin Cuadra Dubán Álvarez Brian Cece Juan Francisco Rodríguez y a su colegio Alpa Mayo cuídense los quiero que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo video.